Oye... Ya voy llegando tarde. Cuento antes de que empiece o no hay nada que hacer. Oye, Tony, porque tú te llamas Tony, ¿verdad? Sí, y usted es Jacinto. Ese nombre no se me olvida, porque al parecer mi padre también se llamaba Jacinto. ¡Vaya! Mejor no pregunte. Tony, te voy a pedir dos favores antes de que te vayas. ¿Querrá decir antes de que nos vayamos? Escúchame, Tony. Abuelo, no me líes. Escucha, ¿tú conoces esa canción que dice con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley? Abuelo, no me líes que me buscan problemas. Escucha, Tony. Lo que quiero decirte con esa canción es que en la residencia se hace lo que yo digo. Tengo enamorado a todo el personal. A las cuidadoras con mi poesía. A las enfermeras con un toque de elegancia y distinción. Y a los médicos con mi ingenio. O sea, que allí se hace lo que yo digo. No te preocupes que no vas a tener problemas. ¿Problemas con qué? Dos favores. Pero, si yo no me cuesta. ¿Dos para qué? ¿Para vacilarme, no? Más que nervioso. Eres un impaciente. ¿De qué coño quieres? Tony, te vas a ir. Pero antes me vas a dejar 20 euros. No quiero problemas, abuelo. No los tendrás. ¿Y el segundo favor? Ese se ha convertido en urgente porque he demorado mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Que me estoy meando. Y con lo que me cuesta, no puedo esperar. No me gusta llevar pañales. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? Que voy a tener que mear aquí mismo. ¿Qué? Tú cúbreme. Esta zona es tranquila. Tú ponte delante y cúbreme. No pudo avisar antes, Jacinto. Ya tendrás presente la palabra próstata. Y te acordarás de mí. Coño, Jacinto. Tú, tú cúbreme. Ayúdame a levantarme, hijo. Gracias, hijo. Lo haré ahí mismo detrás. Tú ponte delante y cúbreme. Cúbreme. ¿Cómo en la película? Ayúdame a llegar que me meo. Vamos, abuelo. Ahora, ponte ahí delante para cubrirme y disimula. Disimula. Vaya tarde que me estás dando. Oye, Tony. ¿Puedes hacerme el ruido del agua? Es que no puedo. ¿El ruido del agua? Es para ayudarme. ¿Vale así? Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Ay. Ya, ya parece que... Sigue, sigue, Tony. Ay. Sigue, sigue. Ay. Ya. Ya. Qué placer. Es mear cuando no se puede. Oye, Tony. No querrá que se la sacuda. Eres un impaciente. Digo, que si tienes un pañuelo de esos de papel. No. Tengo una de tela. Déjamelo y mañana te lo devuelvo limpio. Vaya a la tela marinera. ¿Qué es esa? Nada. Da igual. A ver si le va a dar un telele. ¿Y qué le digo yo? Mira, estoy jugando. Y sabe, porque se lo he dicho que tengo muchos problemas. Gracias, hijo. Hijo. Demasiado joven para ser mi hijo, ¿verdad? Podría ser mi nieto, si acaso. Pinto, una calada más y ya vale. Que eso es el chocolate del bueno. Pues que les den por culo. ¿A quién es? Se está bien aquí. ¿Y yo qué pensaba que le iba a dar la tapa? Toma. Estás hablando con un combatiente. ¿Combatiente de qué? Tengo muchos años. Gracias, hijo. He combatido en tantos frentes, pero el peor de todos es la soledad. La soledad que no eliges, sino la que te impone la vida. No. Si al final me va a poner sentimental. Deberíamos irnos. Procura que te den pan tierno. Que una vez que se caen los dientes, ya no hay vuelta atrás. Jacinto, ¿quiere tortilla? Vamos, a echarlo. Gracias. Gracias.